Sexo en tu oído. Porque el placer también se escucha. En realidad como mi inglés es medio para atrás. Pero bueno, me entienden. Es alguien con quien tiene solamente sexo. Ni siquiera amigos con derechos. Porque no es que... Porque si no, somos amigos, tenemos una relación de amor, de afecto. De vez en cuando, cuando la necesidad premia, bueno, nos acostamos, hacemos cositas. No, acá es solamente ir directo al grano. Le entras como testigo de Jehová al timbre un domingo a la mañana. Y se acabó la situación. Como gaveta que no cierra. Como gaveta que no cierra, exactamente. Bueno, estamos con este equipo de trabajo de comunicadores, periodistas, productores. Acá, todo el mundo que está en el tiempo pasa por acá. En algún momento va a pasar por acá. Y estamos con un ex el tiempo, pero que es parte... O sea, lo queremos como si aquí estuviera el amigo Jorjito. Ídolo, Jorge de la Osa. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo vas? Excelente, papá. Excelente. Te extrañamos en algún programa que no estuviste, pero acá estás firme de vuelta como pata de catre. Camilo. Miren, la presencia milenial que tenemos hoy. Camilo, ¿todo bien? Bueno, si quiere ir bien, ¿todo bien? Aquí esperando esos tipsitos. No, usted va a dar los tipsitos, maestro, porque usted es experto en FactFriends, ¿eh? ¿Sí o no? No lo niego ni lo confirmo. Ahí lo confirmó. Bueno, está acá Ana María con Bariza, con Bariza, con doble I, si quieren en el Instagram. Arroba a Bariza con Bariza. Porque, bueno, todavía no tiene novio. Creo que no, ¿no? No estoy buscando. Bueno, pero nosotros queremos verla. Sí, eso. Y la vez pasada hicimos un programa que hablaba del tema de la diferencia de edad. Y ella dice, no, yo nunca una diferencia. Siempre más o menos un año, dos años. Bueno, pero acá sí tiene cosas para decir. ¿Sí o no? Con este tema. Pregunta. Y yo voy a decirle a la respuesta. Ahí vamos para esa. Y, bueno, por supuesto, Julián, la parte seria. ¿Qué tal? Hola, Seguil, ¿qué tal? Jorge, Camilo. Bien, gracias. Hola, Julián. Quien lo ve lo compra. Gracias. Un verdadero placer. Bueno, a ver, hoy es una mujer contra cuatro hombres. Uy. Sí. Bueno, tres y medio. ¿No sería al revés? Sí. Cuatro mujeres contra... Estaría bueno, pero... Cuatro hombres contra no. Entonces te vamos a exprimir, Anita, te vamos a exprimir. Literal. Hay experiencias, a ver, experiencias así, pero solo sexuales, ¿eh? Nada de un amiguito, no sé qué no, o sea, hay como que pum, de una. ¿Cantidad? No, no, cantidad no, queremos saber detalles, alguna que nos quieras contar. Pero con esa cara que puso, yo quiero saber. Sí. Y el suspiro. Y como abrió los ojos y como suspiró, yo quiero saber, me importa un carajo de lo demás. ¿Pero qué quieren saber? Lo de cantidad que acabas de mencionar. No, la cantidad no la voy a decir, pero... ¿Son dos cifras, tres cifras? No, una cifra. Una cifra. Te tenía más fe. ¿Con una mano o con dos manos? ¿Los dedos y los pies también? Con una mano. Con una mano. Con una mano. Ah, es que ella es chiquita, chicos, tiene 25 años, por favor. O sea, repeten a la... No, a los 25 ya hay muchas chicas que... Sí, sí, es verdad. Es verdad. O sea, los 16 ya... Solo puedo decir que el sexo no dañan las amistades. Ah, o sea, que has tenido la casa de... O sea, primera regla. Sí, sí. Amigos con los que tuviste sexo y al otro día, acá en la redacción, venís, te ves sin problema. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo te fue? ¿A qué hora llegaste? Ah, sí, nomás. Como si nada hubiera pasado. Sí. Tranquilito, descansaste. Sí, tengo un par de horas. ¿Cómo es la gente que tienes acá? O sea, nunca te fregaste una amistad por tener sexo. No. Pero, ¿y tener sexo con alguien solo por sexo? O sea, sin pensar en la amistad. O sea, una persona que diga, solo me encuentro para esto, ¿no? O sea, hablamos un ratito de protocolos, cinco minutos y... No, somos amigos. Ah, o sea, en tu caso son amigos. Son amigos con quienes pasaron. Sí, sí, como que al día siguiente, oye, imagínate que me robaron. Oye, ¿qué? ¿Qué canta en mi casa? ¿Y tu mamá qué? ¿Qué cuentan? ¿Cómo va? Te tenía comidita. Sí, normal. Esos son buenos amigos. Sí. Una arepa con chorizo. Ahora, ¿acá nadie se tiró una amistad por tener sexo? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Yo me tiré la amistad, la billetera, todo. Es más, tuve que volarme de una ciudad, por eso. Ah, pero eso fue. Ah, con razón. Ah, por eso te fuiste a Cartagena, ¿en serio? Literal, una vez me tuve que irte a Cartagena antes de tiempo, por eso. ¿Le embarazaste? No, no le embaracé. El novio se enteró. Ah. Y me estaba buscando. Y el novio medía como dos metros. Oye, pero es que eras. Ah, pero es que eras bien peligroso. ¿Te gusta el peligro? Chiquito pero peligroso. Para los que no me conocen, midió unos 60, ese tipo de dos metros con cara de matón. No, no, no. Yo más bien adelanto un poquito el viaje y todos contentos. Y nunca más volví a Cartagena, ¿no? O sea, nunca más volví por ese barrio. O sea, ojalá este hombre, el novio de dos metros, ojalá el novio de dos metros no sea, pues, oyente de segmento oído, porque te puedo ubicar fácilmente. Sí, o sea, cualquier cosa me mandas un DM por Instagram y yo te doy la ubicación en tiempo real de Jorjito para que lo liquides y listo. Arroba cita con ese quién. Lo decía, arroba cita. Lo dejamos pelo y barro, en serio, ¿eh? Chao. Oye, mira, Jorjito. Mi arroba no lo voy a decir. Eso fue grave, ¿eh? Y, bueno, Camilo, a ver, vos sos, a ver, yo te digo la imagen que tengo de voz. Dale. Yo te veo como un tipo responsable en tu trabajo, un tipo inteligente, todo, pero que ya en la otra parte, eso es una torrante, como decimos en argentino, o sea, te encanta, te encanta disfrutar de la variedad, ¿no? Sí, hay que disfrutar. Hay que disfrutar de la vida. Claro que sí. Claro. Me he tirado amistades, es la verdad. En tu caso, sí. Hay otras en las que no, hemos tenido de lado y lado. Entonces, me gusta más cuando la amistad, obviamente, no se daña. Claro, porque se daña amistad. Para poder seguir teniendo sexo, claro. Claro, porque se daño sexo. Pero, pues, si se daña, pues, qué hijo de madre, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué vas a hacer? Eso es verdad. Pero, ¿y relaciones que es que donde no haya amistad? Solamente. Sí, sí, tuve una en alguna ocasión, hasta decidimos no decirnos los nombres, nos conocimos en una fiesta. ¿En serio? Decidimos no, simplemente como, ya. Como un seudónimo. Sí, exacto, como un tecidio Juan. ¿Y el tuyo cuál era tu seudónimo? El mío era Juan. Y yo te decía, Juana. Y ya, listo. Chao. No hablamos más. Y esta es la hora la que no tengo ni idea cómo se llama. La chica, pues, dejamos de hablar porque creo que viajó. O sea, la última vez como que hablamos me dijo que tenía como un viaje y tal. Y ya. Pero, pues, nunca me enteré cómo se llamaba. Y mejor así. O sea, era más como asano. Pero eso es una experiencia interesante. Está muy interesante. Ahora, ¿ustedes en un caso así qué nombre se pondrían? Yo me pondría, no sé, tipo una cosa épica. Espartaco. Una cosa épica. Ezequiel. Ezequiel, tú me sales con eso y yo. Dale, cuídate mucho. No me llames. No me llames. No me llames. Entre el nombre y la mente. Añadir. No, porque. A ti jodido. O sea, tú te imaginas. Y ya enseguida va a pensar que vas a uno de esos tipos que se echa aceite ahí. En todo el pecho. Algunas cosas así. Prefiero como un Rodrigo o algo. Algo así. Pero. Espartaco. Amigo, no pasa. Claro. Un José. Una cosa más normal. No, yo la tengo. Un Jorge. Un Sombrero. Chesito Gorri. Sí. Gorriti. Gorriti. Está bien. Bueno, pero. No, fue. O sea, interesante eso. Sí, sí, claro. Estar con él. Está súper chévere. Bueno, o sea, sí. Y además que fue una vaina como inmediato. Como, hey, no. A ver, me interesa tu nombre. Ya, o sea, siempre. Como es tu número, lo va a anotar y ya. Oye, Miguel. ¿Hubo repitido? Sí, bastante repitido. O sea, que en la noche. Siempre en la noche. Siempre en la noche. Esos. Esos son los fuck friends que valen la pena. Pide un aplauso de parte de todos los hombres del pueblo. Sí, sí, bien, 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 bien. Maestro, maestro. Como era el... Bien por Juan. Por cierto, se llama Camilo. No, claro. O sea, claro. No, en ese momento, Camilo se llamó el de abajo, ¿o no? Sí. Vos le dijiste, vení con Camilo. Claro. Camilito. Sí, pero bien, ¿eh? Y, digamos, ¿el primer acto fue mismo en el boliche ahí o salió? No, no, no. Fue en una casa. Y ya después, pues, nos seguimos comunicando. ¿En una casa que abandonada se metieron ahí? No, pues, en la casa de ella. De Juana. Y ya después nos seguimos hablando normal, pero que les contaba, de muy once de la noche, dos de la noche, tal. A lo que llevamos y ya. Sin ponernos conmarcados. No. Una rumba. Nos conocemos en el boliche. Seguro que era Juana, ¿no? Y ya. Era apoyada. Y todo se dio. Bueno, a ver. Fue, fue. Fue, fue. Grande, grande. Hagamos una pausa porque después nuestros oyentes dicen que esto parece una charla de amigo, que es pura joda. Vamos a poner el lado serio. Es que con Jorge es muy difícil. Faltan los tips. Y eso que no te he dicho, ¿qué sobrenombre me pondría yo en un caso de eso? No queremos saberlo, por favor. O soy un gruso. Si llegamos casi nueve minutos, pero bueno, quiero decir que estamos ahora, bueno, ya estamos casi llegando al corte, pero un poquito más adelante vamos a dar como unas reglas que uno tiene que seguir porque el hecho de que vos estés con una persona con quien no tengas una relación afectiva y que inclusive no se pase el nombre, no quiere decir que no haya unas normas, unas reglas que signifiquen que hay un respeto por esa persona porque al final estás entregándole tu cuerpo y viceversa. Entonces creo que hay algo que finalmente uno debe contemplar y respetar. Pero, Julián, a ver, ¿vos tenés alguna experiencia así o tampoco? Este hombre es un ángel, en serio. La mujer se ganó la lotería con este hombre, de verdad. No, es DJ. Yo hace muchos años sí tuve una experiencia donde, no sé, yo tomaba y la llamaba y me iba para donde ella y pues nada, teníamos sexo, muy bueno, muy chévere, duramos, no sé, tal vez un año, dos años pasados con ese ejercicio, digámoslo así, pero el problema era ese, que realmente yo era el que siempre como que la llamaba, oye, ¿qué estás haciendo? No, estás en tu casa, ah, bueno, ya te caigo, ah, bueno, listo, ven. Y ya, y siempre era así. Hasta que llegó el momento en que ella dijo, no, usted solo me quiere para eso. Entonces como que... La risa, la risa como nerviosa. Sí, sí, sí. Como un entratón. Si era mi amiga sexual, pero yo no el de ella. O sea, ella no lo tomó de esa manera. Bueno, es que... Tú y yo que somos. Claro, es que eso forma parte de las reglas que vamos a hablar. Tiene que haber un acuerdo en el tipo de relación que se establece, ¿no? Antes de la pausa, acabo de recordar algo. Bueno, vamos a la pausa mejor, ¿no? Cuente, cuente. En el caso de alguien, no voy a decir quién, se acostaron y fue tan malo que en verdad no, esa persona no quiso volver a saber de la otra. Uy, uy. O sea, claro, pero malo, malo entonces, ¿no? Muy malo. O sea, porque... O sea, porque hay malos. Claro, porque, claro, porque, o sea... Además, hay malos que uno da como la oportunidad, como... Claro, no, pero de última, de última, vos decís, mira, la verdad, sabes que esto no estuvo bien, listo, seguimos hablando, pero ya tiene que haber sido vomitivo. Y después el petardo salió a decirle a mucha gente que se había acostado con esa chica. Y, amigo, no, eso no se ha citado. O sea, además de que... Además de que eres un... Uy, no, es que era... No, pero esa es súper sencilla de... Niñas, esa es supremamente sencilla de voltearla. Ustedes digan, sí, efectivamente. Y es curioso, a él le gusta que... Que me tapalo por detrás. Ustedes digan que sí todo el tiempo e invéntenle imaginas raras y van a ver cómo el tipo enseguida empieza. No, eso fue embusto y cosas de nago. Tras de mal polvo, chismoso. Sí, no, no, encima. Uy, sí. Bueno, queremos decirle a... Mal fuck friend. Queremos decirle a nuestro querido amigo de Cartagena, el novio de la chica con la que anduvo Jorge, el teléfono celular de Jorge este. Dejémoslo ahí. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Al regreso les voy a contar una anécdota. Nadie me ha preguntado. Es verdad. Es verdad. Pero yo voy a contar... No se notan aquí cuatro horas. No, no, pero escucha, yo les voy a contar el día en el cual este humilde sexólogo argentino se sintió una estrella de rock. Ya van a ver, ¿eh? De Nacho Vidal. Ya van a ver, sí. No, Nacho Vidal es nada. Vamos a una pausa y yo voy a hablar. Con mechitos al lado. Nacho Vidal. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucho también los viernes degeneradas. Debates con enfoque de género. Y acá en Sexo en tu Oído ustedes participan. Participan de muchas maneras. Escribiendo sus comentarios por acá abajo. Si son palabras bonitas, se los agradeceríamos. Si hay gente que tiene cuentas pendientes en la ciudad de Cartagena, por ejemplo, también lo pueden escribir por acá con alguno de nuestros integrantes del equipo. Aquí daremos respuesta inmediata. Inmediata, inmediata. Y también tenemos... Inmediati. Gracias. También tenemos una sección que se ha dado en llamar. Preguntan los usuarios. Hola. Tengo una pregunta. Y la pregunta que nos hacen es... Atención, que nos puede involucrar a varios de acá de la mesa, ¿eh? ¿Es posible el agrandamiento de penes sin necesidad de cirugía? Preguntan, ¿no? Sí. Si es posible. Primero, más que si es posible, hay que preguntar si es necesario. Porque digamos que hay muchas técnicas que se venden. Se venden manuales. Se venden técnicas de estiramiento. Y demás por internet. Que no se ha demostrado su eficacia. Se venden sistemas de vacío que tampoco se ha demostrado la eficacia para esto. Solamente hay unos sistemas de estiramiento del pene. Que te lo mantienen estirado 4 o 6 horas al día. ¿Sí? Con un sistema como de tensores. ¿La bombeta? ¿La bombeta? Sí, no, no. Es otra cosa. Son unos tensores. Te mantienen el pene. El pene, digamos, que está en estado de flaccidez. Pero elongado, por así decirlo. Y eso, según algunas investigaciones, podría darte 1 o 2 centímetros más. Pero es que hay personas que se les va la mano, literalmente. Y se pueden producir desgarros en los tejidos del pene. O sea que realmente la pregunta es... ¿Para qué querés el pene más? O sea, si tenés un micropene. Estamos usando un pene de 7 centímetros y medio o menos. En estado de erección, de largo. Ya, bueno, tenés que pensar en una alternativa quirúrgica y hablar con un urologo que se dedique a esto. Por el otro lado, yo creo que realmente hay que replantearse si este tipo de sistemas los vas a utilizar. Bueno, muy bien. Hace unos años, resulta que yo participaba en un programa en Ecuador, en el canal de Coavisa. Y era famosillo en Ecuador, la verdad. Ahora ya no se acuerda nadie, voy a Ecuador. Pero en esa época era famosillo. Y un día estaba en una farmacia. Voy a decir unas compras. Bueno. Me voy a la farmacia. Yo vivía en Ecuador. Ese año fue 2014. Ping, me entra mensaje de Facebook. Hola, ¿qué tal? Te vi en la farmacia. Te vi en la Fiveca. Llamas así, ¿no? Una cadena muy grande allá. Sí. ¿Y vos quién sos? No, yo soy una seguidora tuya. Empecé a stalkear y... Bien. Me gustó. Linda. Sí. Ok. Y entonces... Pasaba al centro. Entonces empezamos a conversar así, qué sé yo. Bueno, para hacerte la corta, esa noche, ella vino a mi casa. O sea, me dio confianza, me dio el número, empezamos a hablar, vino a mi casa. ¿Cuál era su fantasía? La fantasía de ella era que yo le escriba en la espalda el nombre de mi libro en ese momento, El erotismo infinito, y que la firme abajo. Entonces, viene la chica, pero escuchemos una cosa. Hola, hola, ¿qué tal? Nunca la había visto en mi vida. Boom. Beso en la boca de una. Ahí. Entró a mi casa. Se empezó a quitar la ropa. Todo muy bien. Muy sexy la chica. No sé qué. Le escribí el erotismo que yo tenía ya, marcador ahí. Para ese tipo de circunstancias, porque uno nunca sabe. Claro, siempre que te dé marcador. Me pidió que le saque una foto. Y bueno, después, ustedes se imaginarán, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo un par de encuentros más después con esta persona. Y tenías que a cada rato andar escribiéndole. No, 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 ya no. No, no, lo de escribir. No, no, después cambié por otra técnica, que es la técnica de escribir letras del abecedario con la lengua en el sexo oral. Ahí sí. Entonces yo le escribía con la punta de la lengua. Ella tenía que adivinar. Y adivinaba. Pero como el arcado, más o menos. Claro, como el arcado. Esto es buenísimo para... Literal. Esta vaina yo la... Sí. Esto es bueno para ser en pareja, por ejemplo. Entonces uno escribe una frase y tu pareja adivina. Puedes confesar una infidelidad. Vengo otra. Así con la lengua. Ahí puede la cosa funcionar. Bueno, ese es un caso de una persona con la que hubo. Fue directamente una cosa de fantasía, ¿no? Pero bueno, quiero que hablemos de las reglas. Ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué regla creen que uno no podría violar teniendo un tipo de relación de estas? Yo creo que la... Perdón. La sinceridad. La sinceridad. Porque si estamos en plan de fuck friends, somos fuck friends. No te vas a encarretar. Aparte que no es necesario. Sí, qué necesidad. O sea, andar mintiendo y prometiendo. Sí, es como... O sea, no. Porque fuck friends es porque tenemos como cierta confianza. Claro. Sí. Digamos que esa es la diferencia. Pero esa confianza no va a traspasar a te amo. No. Pues, ¿por qué? Como amigos, ¿no? Bueno, capaz que en el orgasmo por la emoción, pero nada más. Sí, claro. Y si te amo como amigos. ¿Qué es el resto? ¿Cómo no quieres dejar de hacer esto nunca? En el momento del orgasmo le prometes un yate. Cualquier cosa. En ese momento perdemos la conciencia. Un puesto en el tiempo. Sí, creo que la sinceridad. Como en el momento en que tú creas que empiezas a sentir algo por esa persona, aléjate. O háblalo y quizás resultan en algo, pero... Claro. Pero no. Bien. Sinceridad y honestidad me parece que es clave. Sí, es lo más sano. No te vas a hacer daño y no le vas a hacer daño a la otra persona. Ok. A mí me parece que hay otra cosa que es fundamental, que un poco vos lo dijiste recién, Anita, que es el tema de la privacidad. O sea, es una relación que no tiene por qué trascender. Ni en redes sociales, viste, que uno publica cualquier cosa, lo que pase. Entonces, a menos que los dos quieran publicar algo, también tiene que ver con el acuerdo. Es parte de los acuerdos, exacto. Claro, es parte de los acuerdos. Pero si no, nadie tiene por qué saber esa relación. Ponele estos amigos o amigas íntimas que uno les cuenta. Bueno, está bien. Pero tampoco contárselo a todo el mundo y mucho menos publicarlo porque, como le digo, es parte del respeto por el otro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra regla de ustedes? Usted que es experto o maestro. Es parecida a la tuya. Va como ligada, pero uno tiene que saber escoger definitivamente. O sea, cuando... Sí, claro. Saber con quién te metes. Sí, que no resulte ser el chismoso. Sí. Es que esa persona te llamé mucho. Oye, esa amiga más. ¿Cómo se llama? En Valémolo. Vale que te llamé mucho sexualmente, pero si esa persona es un bocón, una bocona... Amigo, date cuenta. Sí. Es verdad. No sé, yo no tengo como una así puntual, pero sí creo que todo hace parte de respetar los acuerdos. Hay que llegar a acuerdos. Sí, hay que hablar. Inevitablemente hay que hablar. Hay que decir como... No hay que quedar por sentado de las cosas, ¿no? Exacto. Como, mira, tú y yo nos vamos a escribir hasta ahora y ya, chao. Y eso hay que respetarlo. Si se va a cambiar, creo que antes debería hablarse. Sí, como no, ven, ¿por qué no más bien hablamos hasta ahora? Pero creo que todo hace parte de eso, de dejar las cosas claras y respetar eso. Y si se quieren hacer cambios, hablarlo y no darlo por sentado. Claro, es verdad que los sentimientos pueden cambiar. Es verdad que a veces a través o a partir del sexo nos podemos empezar a entusiasmar y hasta enamorar, a partir de ahí otras cosas que se van dando. Pero eso hay que hablarlo porque si ambos están en el mismo proceso, buenísimo. Pero si uno se está enamorando y la otra parte sigue en la misma tónica, bueno, evidentemente esa relación no les va a ser bien porque hay alguien que va a tener otra expectativa y hay otra persona que va a sentir una presión de que pase otra cosa que no quiere. Entonces sí me parece que esa parte de la sinceridad es fundamental. Julio, ¿algún aporte a esto de las reglas que a vos se te ocurra? Sí, iba a decir también que... Se me olvidó, espera. Estaba pensando justamente en una cosa por allá. Es que la masturbación produce eso. Es que estos temas de... Bueno, si querés yo te completo la idea, más bien. O querés ir al baño de vuelta. No, es que primero yo iba a decir lo de la privacidad y me lo quitaste. Después iba a decir como la cautela, obviamente, porque hay que tener cautela. La cautela con esto, no a todo el mundo se le puede estar contando. Así como dijo Ana que se lo dijo a todo el mundo el muchacho. Otra cosa y es una cosa que hablamos en el episodio de los tríos y es cuidarse, obviamente. Bueno, sí. Creo que es importantísimo cuidarse porque imagínate tú que seas la pareja sexual de otra persona y solo es para sexo y no se cuiden y la mujer termine embarazada, por ejemplo, que sería... Que se contagien, algo... Que realmente embarazos es lo menos grave. Sí, eso te iba a decir. Que realmente embarazos es lo menos grave. Depende como lo veas, ¿no? Porque te puede cambiar la vida. Sea cual sea la decisión que tomes, te puede cambiar la vida. Pero, o sea, creo que son todos escenarios graves. Y a veces no lo decimos, a veces lo damos por sentado. Pero sí, gracias Juli, de verdad, por el aporte. Porque hay que decirlo, de verdad. El tema de cuidarse... Y cuidarse de verdad. Porque hay gente que dice, bueno, juego un ratito y el condón me lo pongo al final. No es cuidar. O sea, el condón es como el cinturón de seguridad. Se coloca cuando empezás. Claro. Sí, sí. O sea, de todas maneras, ninguna relación está exenta de que pueda pasar algo. Pero en este caso, digamos que es como mucho más importante plantearlo. Es que hay distintos niveles de riesgo, ¿no? Así como tú eres la pareja sexual de él, de esa persona, la otra persona también puede ser la pareja sexual de muchas otras personas. Y uno no lo sabe. Porque pues, empezando por eso. Por ejemplo, lo que dice Camilo. Ese día no nos dijimos el nombre ni nada y no lo queremos saber. Así mismo puede pasar con muchas otras personas. Esa es buen ídolo. Con esta la sacaste del estadio. Acá todos queremos probar una cosa así. Ejemplo. Yo no sé si esto... Bien, Juan, bien. Yo no sé si esto es una regla aplicable, pero escuchando el cuento de Juan, me queda como la idea. ¿Será que una de esas reglas sería saber estrictamente lo necesario de la otra persona? Como para que no... Sí, a mí no me interesa nada más. Si es una persona, no sé, que acabas de conocer. Yo creo que sí vales eso. Esa es la diferencia entre el fuck friend y el fuck buddy. Tú no necesitas saber absolutamente nada de tu fuck buddy. Venga, que es para eso. Pero si ya son amigos, pues es distinto. Y bueno, otra cosa finalmente me parece muy importante. Aunque sea una situación del momento, dar lo mejor de cada uno. Es un tema sexual, pero dar lo mejor. Siempre, siempre. O sea, uno suda la camiseta, ídolo. Sí, sí. En ese momento hay que dar lo mejor. Te pones el cajito de obrero a laburar. Es cuando más la tienes que entregar. Claro. No sabes cuándo se termine. Hay que entregarse porque al final es un encuentro en donde el otro también existe. No solamente para vos. Porque si no, sería una masturbación asistida. O sea, está bueno entregarse y darle, claro, y darle placer al otro también, ¿no? Qué gran, qué gran... Gran término. Sí, gran término. Impresionante. Masturbación. Como siempre estos términos son. Anotado. Sí, impresionante. Bueno, chicos, de verdad, otro gran tema. Ha sido un placer compartir con ustedes nuevamente qué equipazo que somos, ¿eh? Qué equipazo. Lo somos. Ni Perú contra Chile. No, tremendo. Tremendo ese partido. Ah, no, le puse jugo, ¿no? Allá por la Copa América. ¿Se acuerdan de ese partido? Inolvidable. Bueno, gente, un abrazo muy fuerte para ustedes. Cuéntenos por acá abajo las aventuras. Así que han tenido con estos temas porque nos encanta leerlos y leerlas. Y, por supuesto, recomienden los temas para seguir tocando porque este tema del sexo es infinito. Y, bueno, hay mil cosas más por hablar. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del tiempo sobre crónicas sonoras. La Grabadora, un abrazo muy fuerte y hasta siempre. No voy a no estar aquí. ¡Gracias por ver el video! Gracias.